Un telacuacha que entró a la línea de abastecimiento eléctrico de la empresa Viacable fue el que provocó la serie de estallidos y luces que asustaron a la gente en la colonia constituyente de Querétaro y colonias aledañas durante la madrugada de este martes. En un comunicado, la empresa explicó los motivos del accidente luego de una investigación en torno a los hechos para determinar las causas de la falla en el subinicio eléctrico, que además dejó sin energía a todo el sector habitacional donde se encuentra la compañía. Dicho incidente fue ocasionado por un animal robedor conocido como telacuache o zorro de noche, que afectó una línea principal de abastecimiento de energía, dice textualmente el comunicado. El martes, alrededor de las 0.45 horas, se percibieron luces y estruendos provenientes de la subestación interna de la empresa, pero solo duraron unos segundos, tras lo cual cesaron, sin que se registraran daños a personas, solo materiales. De inmediato entraron en acción las brigadas cintanas de la empresa, señaló el comunicado y se dio aviso a las autoridades correspondientes que acudieron en apoyo. Las luces dejaron de emitirse segundos después y los estallidos y las luces no se repitieron. Como medida preventiva, se suspendieron los turnos de trabajo, en tanto que se trabajaba para restablecer el suminicio eléctrico. Tras observar la zona, encontró un encuerpo de telacuache que entró a la zona de la subestación y provocó el cortocircuito que a su vez causó el fuego de luces. La empresa anunció que, para asegurar que esta inesperada situación no ocurra de nuevo, delimitaremos las áreas para que la fauna silvestre o elementos ajenos no tengan acceso a las áreas de transmisión y distribución de energía.